Un año más los quintanareños y quintanareñas han celebrado el Día del Ausente con la degustación de una paella gigante. Para su elaboración han sido necesarios 270 kilos de arroz, 300 de carne y 90 kilos de verduras, entre otros ingredientes. Quienes quisieron degustar este rico plato tuvieron que hacer cola, aunque la espera mereció la pena. Tras el acto protocolario, reina y damas inauguraban esta comida popular para más de 2.700 comensales. Uno de los secretos, como aquí tratamos de una paella de carne, uno de los secretos es dorar bien la carne, el sofrito, la carne bien dorada. Y seguir el proceso de cocción natural de los alimentos, la verdura en su momento, el ajo bien doraído también, un poquito de pimentón y mucho saber hacer y mucho cariño. Muchas veces la gente me dice, oye, no extraña que una paella tan grande pueda salir con ese buen sabor. Y yo digo siempre, la mitad del éxito nos lo da la leña. La verdad que el aporte del calor de la leña, la fuente de calor de la leña es algo que todavía no hemos podido superar en cocina con ninguna tecnología moderna. Son aromas, son sabores, son potenciadores de sabores y desde luego la leña es uno de nuestros factores primordiales. Para degustar este manjar los asistentes han tenido que pagar un euro. Con él recibían un plato de paella, pan y bebida. Y es que este año el evento ha tenido un carácter solidario. Todo lo recaudado ha sido a beneficio de Cruz Roja y la Asociación Protectora de Personas Discapacitadas de Quintanar de la Orden y Comarca. Una deliciosa y solidaria forma de celebrar el Día del Ausente en las fiestas patronales de Quintanar de la Orden.